Me gusta bastante hecho, así que lo retiro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser difícil con una sola mano, pero bueno, para que no me digas que hay que batir el huevo en otro sitio y tal, lo que se hace es abrirlo, echarlo aquí y enseguida empezar a removerlo. ¿Para qué? Para que se haga tortilla y no se quede como huevo frito. Voy a intentar hacerlo. Sin juntarlo con lo otro. Y que se haga bien. Lo que he hecho ha sido bajar el fuego antes, ¿eh? Para que la tortilla no se queme. Y quede así jugosita. Y que se haga bien.